Continuamos nosotros, soy Fabiola Niño en tiempo real, seguimos con Johnny Quintero, jefe de Relaciones Interinstitucionales del Cuerpo de Bomberos del municipio San Cristóbal. Quedábamos con el tema de los accidentes de tránsito, de los motorizados, empecemos por allí, que se han visto últimamente gran cantidad de accidentes de tránsito. Ustedes cuando llegan, cuando pueden llegar al accidente, poder apoyar a las personas que están involucradas en el accidente, algún herido, ¿qué es lo más común? Exceso de velocidad, licor, falta de seguridad, el casco. Ok, mira, el Cuerpo de Bomberos del municipio de San Cristóbal maneja una estadística en esos dos, bueno, en el mes que llevamos, más el mes anterior que es noviembre, tenemos 64 accidentes de tránsito. Bien, durante el año, de lo que va de año, en el 2021, tenemos 364 accidentes. El 85% de estos accidentes se ven involucrados, vehículos tipo moto. ¿Qué sucede? En algunas ocasiones, recordemos que los vehículos tienen algunos puntos ciegos donde los conductores de esas motos no son avistados por el conductor y es ahí donde viene el problema. Luego de ello, se desprenden las imprudencias, manejar pendiente de un dispositivo móvil, de repente ir a alta velocidad, pasarse los semáforos, eso trae consecuencias. Basta solo dos segundos de distracción para generar un problema, ya sea un motorizado, una colisión con objeto fijo o con otro vehículo. Lo de utilizar el casco de seguridad para los motorizados, el cinturón de seguridad para las personas que van en los vehículos, ¿se está cumpliendo o es una de las causas de también la persona que vaya en la moto tenga un accidente más grave? Sí, fíjate que los 64 accidentes que ya hemos contabilizado hasta la fecha de hoy, desde el mes de noviembre, solo dos conductores poseían el cinturón de seguridad. ¿Qué sucede? Al no estar con el cinturón de seguridad, hay probabilidad que las lesiones se agraven, ya que es un dispositivo activo de seguridad del vehículo que cumple una función importante a la hora de que se ejerza una fuerza en contra. En el caso de los motorizados, bueno, muchos de ellos, un 70% lleva su casco de seguridad, pero está ahí el problema, es la calidad del casco que usan. Bien, se trata también de tu seguridad como motorizado, como ciudadano, no puedes invertir en un casco de baja calidad cuando es tu integridad que está bajo ese dispositivo. Hablando de accidentes, pero en este caso no de tránsito, sino en las casas, en las residencias, los accidentes que producen incendios, que a ustedes les toca actuar inmediatamente. Por supuesto, estábamos hablando con el cuerpo de bomberos y teníamos que hablar de los casos de los incendios. Las casas en esta temporada también quedan solas, porque me voy a visitar a mi mamá la noche del 24, la noche del 31, y no me doy cuenta que dejo una vela, las luces encendidas, la cocina pasada con el gas, las recomendaciones para esta fecha. Sí, es importante ya que hemos tenido varias incidencias con respecto a la parte eléctrica, sobre todo en las extensiones navideñas. Si tú vas a salir de casa, si de repente no vas a estar, si de repente sabes que hay un corte de repente programado o no programado, que en tu sector falla la energía eléctrica, es importante desconectar todo lo que compete a la navidad. Las lucecitas, el arbolito. ¿Por qué? Porque sencillamente con una fluctuación de la energía eléctrica podemos, o se puede generar una sobrecarga al sistema eléctrico y todo esto va a generar un incendio. ¿Por qué? Porque sencillamente se derrite el recubrimiento, eso posteriormente genera una fase incipiente de incendio, una gota con una pequeña llama y todo lo que esté al lado, por ende, barder. ¿Cuáles son las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos? Si vas a salir, desconecta todas las luces navideñas, cerciórate que el gas está cerrado, si te vas a retirar mucho tiempo de la casa, para que puedas pasar una navidad segura con tus seres queridos. Seguimos nosotros con el espacio, este bloque ya finalizado con Johnny Quintero, jefe de Relaciones Interinstitucionales del Cuerpo de Bomberos del municipio San Cristóbal. Al siguiente bloque, la pólvora en diciembre, ¿qué recomendaciones hay con relación a esta celebración del 24 y del 31 con pólvora y niños alrededor? Al regreso.